Feliz Navidad y un próspero año nuevo son los deseos de su amigo Humberto Rodríguez Te has puesto a pensar, que a muchos un regalo darás Porque ya viene la Navidad, la familia reunida va a estar Te has puesto a pensar, que un regalo te falta de dar Que será el mejor presente, en esta Navidad El mejor regalo, en esta Navidad, es tu corazón, compartiendo amor Demostrando siempre, a la humanidad, que si hay amor, todo cambiará Todo cambiará Te has puesto a pensar, que a muchos un regalo darás Porque ya viene la Navidad, la familia reunida va a estar Te has puesto a pensar, que un regalo te falta de dar Que será el mejor presente, en esta Navidad El mejor regalo, en esta Navidad, es tu corazón, compartiendo amor Demostrando siempre, a la humanidad, que si hay amor, todo cambiará Todo cambiará El mejor regalo, en esta Navidad, es tu corazón, compartiendo amor Demostrando siempre, a la humanidad, que si hay amor, todo cambiará Todo cambiará El mejor regalo, en esta Navidad, es tu corazón, compartiendo amor